Hola amigos y bienvenido a su canal de David Bataglia, espero que estén pasando una excelente semana y además les deseo unas felices fiestas donde quiera que estén en el mundo. Bueno, increíble cierre de año que estamos teniendo. El SP500 tuvo una ligera corrección estos días, revirtió todo eso. Bitcoin sigue consolidando sobre los 43 mil dólares en camino a objetivos mucho más altos. Ya explicamos muchas de estas cosas en el último video. Tenemos nueva información de inflación el día de hoy. Tenemos información sobre lo que está pasando con los bancos. Esto se está agravando, confirmando la tesis que les vengo explicando y vamos a presentar esto con data. Ok, en el video de hoy que ustedes tienen que prestar muchísima atención. Vamos a hacer por supuesto análisis técnico de Bitcoin, el SP500, el oro, la plata que están en una posición bastante interesante. Los tipos de interés, el dólar. Así que tenemos un videito cargado para que pasen estas fiestas celebrando con sus familias y que sepan que los que han seguido el camino de holdear Bitcoin este año y desde años anteriores. Vamos posiblemente de entrada al mejor año de la historia del activo y que bueno, nosotros en este canal modestamente, siendo una comunidad relativamente pequeña, considero yo, estamos bien informados. Estamos haciendo un análisis puntual de todas las características del mercado que tenemos que entender y de la situación económica en general. Así que este viene siendo un video bastante cargado de información muy útil. Así que por favor, compártelo con todas las personas que consideres amigas y que crees tú que puedan entender este mensaje. Compárteles esta información muy importante. Tenemos que tratar de montar a todos en el salvavidas del Bitcoin para el año 2024 porque el dólar, mis amigos, el día de hoy ha marcado un nuevo mínimo, los intereses también y todo esto va a tener unas repercusiones muy severas en tan poco como tres meses, amigos, o menos. Así que tenemos que estar muy alertas. La guerra apenas comienza. No porque Bitcoin solo esté subiendo o pueda subir mucho más. Esto ha terminado. No, señor, no es game over. Esto continúa porque van a resear con fuerza. Así que bueno, por favor, comparte el contenido. Muchísimas gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo de bastante apoyo, bastante afecto. Los recibo todos con el corazón y muchísimas gracias. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, comencemos con el tema de la información que nos ha salido de inflación el día de hoy. La inflación PCE, Core Personal Consumption Spenditures, ha venido con un descenso. El mercado pronosticaba 3.3. Bueno, vino 3.2. Ok. Igual otro dato por acá de 2.9 al 2.6. Ya la política monetaria rezagada de la Fed está haciendo efecto. Tal vez o simplemente el consumidor está exhausto. Estamos en recesión y por supuesto la data manipulada tanto del empleo como de la venta de viviendas y otras cosas que de hecho fue bastante revisada la baja. La venta de nuevas viviendas como mes con mes nos pasa que nos dan un buen dato y después viene y revisan y es una porquería. Pues bueno, esencialmente es lo mismo. Entonces, bueno, este dato de supuesta inflación bajando, que no es así, esto es una desinflación, no es deflación. Veo a muchísima gente estúpida. O sea, realmente no tengo otra forma de decirlo. Diciendo que vamos a tener deflación por alguna razón, están totalmente locos. Es decir, estos son los caras de papa que les gusta estudiar a la Fed y les gusta estudiar qué está haciendo Jerome Powell, si parpadeó, si está bloqueando, si viene con la cara seria, si está constirpado. O sea, sea la gente que trata de decirte que en un discurso de la Reserva Federal el mercado va a reaccionar por X o Y, ¿ok? Es decir, como que estuvieran en control. Y no es así, señores. La inflación simplemente va a continuar siendo elevada, va a ser alta. Y el problema que tienen es que hay una crisis bancaria de por medio, que ya vamos a hablar de ello. Entonces, el crecimiento de los salarios del gobierno alcanza un nivel récord mientras el indicador de inflación de favorito de la Fed se desploma. El deflactor básico PCE, de este hemos hablado muchísimas veces, cayó al 3.2% interanual desde el 3.3% esperado y por debajo del 3.4% revisado a la baja en octubre. El nivel más bajo desde abril de 2021. El IPC general también se desaceleró hasta el 2.6% interanual en noviembre. Oh, perfecto. Ok, tenemos una desinflación. Dato curioso es que nos recuerda un poco a la situación de 2020, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? El mercado, como dije en mi último video, se está reseteando, ¿ok? Todas las datas que veamos ahora con gráficos en negativo. Primero que nada, eso hay que estudiarlo en logarítmico, con un historial suficientemente largo para verlo en años. Nunca vamos a tener ninguna deflación, ni ningún dato negativo de inflación, ni caída de la M2, nada que ver. Si tú ves con suficiente extensión de tiempo y en logarítmico lo que es la impresión del dinero, la inflación, todo, señores, es monstruoso. El crecimiento de la deuda, ni hablar. Eso lo hemos mostrado un montón de veces. Así que vamos a decir que en un corto periodo de tiempo y con una gráfica lineal podemos ver que para estudiar los ciclos del mercado encontramos que nos están dando indicaciones de que hemos tocado fondo a nivel de indicadores, ¿ok? Hemos tocado fondo del ciclo monetario anterior, que fue una supuesta lucha de la FED contra la inflación y ahora la FED con el último pivote lo que está dando es la señal de que no solo se ha reseteado el ciclo, sino que ahora se va a encargar del ciclo de negocios, que es lo que normalmente hacía. El ciclo empresarial lo controlaban con los tipos de interés, entre otras cosas. Entonces, realmente la lucha de la inflación va a ser un tema que ya se va a ir poniendo debajo de la alfombra, ¿ok? Y va a ser ahora el tema del ciclo de negocio, la recesión, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy significativo porque vean el nivel en el que están las acciones. David, ¿pero cómo es que el mercado puede subir? Bueno, primero que nada, los cara de papa te dijeron que con las subidas de tipos el mercado iba a caer, que con la bajada también. En los dos escenarios todo cae. Son perma bears, osos permanentes, ¿ok? ¿Qué pasa? Ya el mercado, cuando empezaron los tipos a subir, el ajuste lo dio a la baja ya. Descontó un año del futuro. Es decir, que si el mercado empieza a subir mucho más agresivamente, como lo estamos viendo, es porque está descontando la recesión ya y la intervención de la FED, la bajada de tipos y su efecto a largo plazo. Es decir, el mecanismo de descubrimiento no es ahorita en el presente, es en el futuro. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso es que el bear market 2022 tuvo sentido en Bitcoin, tuvo sentido en ese momento, un factor correctivo fuerte, en anticipación a lo que viene ahora en 2024, en la economía real. No confundamos economía financiera y economía real, que es lo que la gente comete, ese error. ¿Ok? Entonces, esto ya me dice a mí que es un reseteo. Vean cómo se, la curva de inflación PCE se ha dado vuelta en este gráfico lineal no logarítmico. Si viéramos esto en logarítmico, esto es apenas una pequeña perturbación en una tendencia alcista de inflación impresionante. ¿Ok? Eso a qué lleva? A que los tipos de interés ya en enero siguen descontando probabilidades cada vez mayor de cortes. ¿Ok? Esto estaba al 10%, creo que la última vez que hablé en mi video, ahora está en 14%. Lo importante es marzo. Ya en marzo está, señores, a un 88% de recortes de tipos. Y no va a ser un recorte, ahí vamos a bajar 50 puntos básicos, ¿no? Se van a meter 200 o 400 puntos de una vez, se los digo. ¿Ok? Eso va a tener un efecto de inyección masiva de liquidez en el mercado de bonos, ¿ok? Principalmente. Porque al bajar el interés, sube el precio del bono y esto es un oxígeno para la banca que necesitan. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que va a pasar en marzo y vamos a ir hablando de ello, ¿no? Entonces, esto es espectacular. Estas probabilidades de recorte. Y de hecho, si nosotros vamos a mayo, ya es 100%. Es 100%. O sea, a partir de mayo, ya entre abril y mayo, vamos a tener halving de Bitcoin. En enero vamos a tener los ETFs porque parece ser que esto ya es un negocio hecho. El 10 de enero tendremos anuncio de los ETFs y vamos a tener recortes de tipos muy salvajes. ¿Qué creen ustedes que va a ser Bitcoin? Díganme, va a caer a lo mejor un montón de traders querrán asustarte a corto plazo. Pero esto va a un severo, furioso e irracional bull market. Porque a medida que la economía se hace más meme, tu moneda, papel favorita, dólar, peso, la que quieras, se hace más meme cada día. Y los políticos la destruyan más. Esto va a ser más brutal. El comportamiento del mercado va a ser más brutal. Ahora fíjense, lo grave, grave, grave es que han vuelto a presentar información el 20 de diciembre, hace dos días, del BTFP, que es el programa de la FED de rescate bancario temporal que estamos viendo en Estados Unidos. Y de nuevo marca un máximo del 13 de diciembre de 123 mil, subimos a 131 mil millones. Es decir, que se está acelerando. Acelerando. Vean que vino como plano, 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 plano y ahora empieza a acelerarse. Esto también tiene un efecto de liquidez en general en todo el mercado. ¿Qué pasa? Esto es impresión de plata, señores. Hablé de que esto era impresión de plata cuando reempezó esta crisis y también hablamos del dominio fiscal, que era la impresión de bonos para financiar las deudas viejas, más los intereses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vean cómo ha subido el costo diario de intereses en Estados Unidos. Es una barbaridad. Casi dos mil millones de dólares diarios en intereses por la deuda que existe. Entonces, señores, todo esto es una gran bola de nieve que va a reventar en marzo del 24. Por eso es que el mercado descuenta con tan alta probabilidad un recorte masivo de la FED para esa fecha. Eso y tendrán que extender el BTFP porque si no han recortado los tipos en enero, ¿cómo la banca va a devolver todo este préstamo? Porque el problema de esto es que estos son préstamos que tienen que devolver. Y si me estás diciendo que en diciembre esto se está acelerando es porque las cosas están mal de fondo. Muy, muy mal. ¿Ok? Entonces tenemos que estar muy pendientes a esto. ¿Ok? Así que vamos siguiendo y eso nos lleva al siguiente punto. En donde nos encontramos en el ciclo de mercado de valores. Esta gráfica me encanta porque nos muestra que efectivamente estamos aquí. En esta parte del ciclo. ¿Ok? Lo que es el año 2022-2023. Y apenas el S&P 500 está esperando, está empezando. Entonces tenemos un año electoral, caída de tipos, crisis bancaria, halving de Bitcoin. Bitcoin, ETF de Bitcoin. Y un mundo en llamas que realmente la economía real en la calle está destruida para mucha gente. No hay futuro para mucha gente en este sistema. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a ser esto? Esta pequeña montañita se va a convertir en un furioso bull market como nunca antes se ha visto. Y este ciclo se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Con Bitcoin pasa más o menos igual. Aquí tienen los retornos de Bitcoin desde el 2010 hasta el 2023. Y vean que siempre tenemos años verdes. Uno correctivo, otro correctivo. O sea, los periodos que llamamos de bear market. Ahora ya hemos tenido un año 2023 estelar que superó por mucho el rendimiento de tu cara de papa favorito en su letra del tesoro al 5%. ¿Verdad? El que puso cash ahí al 5%, pues cualquier Bitcoin que haya hecho desea le ha dado la lección de su vida, le ha ganado un rendimiento a cualquiera de estos. Y se viene ahora 2024, 2025, que serán probablemente dos años o tres años más de furioso bull market y de buenas rentabilidades anuales para BTC. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Tú no estás comprando esto para comerciarlo en un mes, en dos meses, comprar, vender, comprar, vender. No es lo ideal. ¿Ok? Lo ideal aquí es holder y el holder le gana por mucho, sobre todo si hacemos una, depende de la fecha en la que hayas entrado en Bitcoin. Si acumulas la rentabilidad de todos estos años, digamos que mi canal de YouTube más o menos empezó en 2016, 2017, vean ustedes toda la rentabilidad que ha entregado Bitcoin desde ese entonces. Simplemente haciendo un DSA y siguiendo los consejos que te transmito por acá de educación para que tú te formes tu opinión y hagas tu propia investigación y logres, vamos a decir, plantearte estos objetivos y entendiendo estos ciclos. Tú básicamente estás haciéndolo mucho mejor que la mayoría de gestores que invierten en SP500, que banqueros podridos, que cualquier cosa de deuda que te vendan por ahí. Con Bitcoin lo estás haciendo muy bien, simplemente. ¿Ok? Entonces ya vienen los tiempos. Bueno, este ha sido un buen año, sin duda alguna, y vienen dos o tres años más muy buenos. Yo supongo que este ciclo va a cambiar esta estadística en cuanto a que si entran los ETF y mucha gente critica esto. ¿Eso es Bitcoin en papel? Wall Street juega así. A mí lo que me importa es el reconocimiento de Bitcoin como activo institucional. ¿Ok? Entonces eso va a traer fondos soberanos, family office, va a traer grandes nombres a esto. Que ellos comercien con el papel. A mí me interesa lo real. Yo lo puedo tener, tú lo puedes tener. Hay a ellos que están en regulaciones draconianas, llenas de mandamases, que solo les va a dejar comprar papel Bitcoin. Maravilloso. Yo tengo el real. Y si van a controlar precios después de que cada moneda valga dos millones, no me importa tampoco. ¿Ok? Aquí la guerra va a ser otra. Una vez que el precio haya subido tanto, las economías van a estar en el suelo. Tenemos que enseñarle a la gente a usar esto para pagar, para la vida diaria. Porque para eso va a quedar al final. En algún punto tendrás que gastarlo en algo, hacer que aumente su velocidad monetaria, Satoshi, de una Wallet a otro y ya punto, sin pasar por el sistema financiero. Que estos desgraciados vayan al sistema financiero ellos y traden su porquería de papel. Nosotros no. Nosotros ya tenemos años entendiendo esto y haciendo la tarea. Pero nos ayuda. Sí, nos ayuda. No nos perjudica. Nos ayuda. Porque la misma tecnología y como está creado Bitcoin, se beneficia de todo ataque. Sea, mira, Bitcoin papel, sea ataque social, que hay que Bitcoin va a bajar, el food, los caras de papa, que los intereses, que aquello, que una guerra aquí, que otra guerra allá. Todo eso es bueno al final. Porque está creado con esos incentivos para crecer en adversidad. Si el mundo fuera un lugar de maravilla, buenísimo, nuestra moneda fiduciaria fuera buena, no hubieran problemas de deuda ni guerra, ¿para qué quieres Bitcoin? No tendría sentido. Nadie lo estaría usando. Entonces, entiéndense que a medida que el mundo entra en este periodo turbulento, que durará tal vez un par de décadas, no lo sé, es difícil predecir el futuro, y pueden haber muchas cosas en el camino que no vemos, pero lo que sí me queda claro a mí es que vamos a pasar a una transición bastante potente a nivel de lo que está ocurriendo en Europa, Estados Unidos y todo esto. Es conveniente tener esto. Ya si en el futuro las cosas cambian de manera radical y la civilización ya no necesita más dinero por algo X o Y, yo qué sé, bueno, ya Bitcoin quedará como una cuestión de estudio de estos periodos de tiempo oscuro. No lo sé. No sé qué va a pasar en 100, 200, 500 o 1000 años. Lo que sí puedo decirles es que a corto plazo tenemos una crisis bancaria y quieres tener el activo más seguro en tu poder y que los demás se maten tradeando y con la regulación. Tú no pasas por ese agujer, por ese filtro, ¿ok? Ese embudo de la regulación. Esto es para esas empresas que no pueden comprar Bitcoin directamente. Entonces necesitan bancos, necesitan custodios, necesitan a Coinbase, necesitan a BlackRock, necesitan a toda esta gente. Nosotros estamos fuera beneficiándonos y viendo este espectáculo, ¿ok? Así que bueno, amigos, acá información macro importante y ahora vamos a entrar en el análisis técnico del día de hoy. Muy bien, seguimos con Bitcoin. Como les digo, seguimos en esta zona de triángulo ascendente con la demanda en aumento por los mínimos crecientes, ¿ok? Aquí se verá que se estabiliza un poco la demanda y tenemos una oferta bastante rígida en este punto. Estamos viendo de que no hay más presión vendedora. Entonces, miren, como vamos a entrar ahora a unos días de bajo volumen, capaz y esto se queda aquí un poco más rezagado, un par de días más. Es una especulación, ¿no? No sabría decirte si eso es lo que va a ocurrir. Pero, ¿cuáles son las posibilidades que nos brinda esta estructura de precio? Bueno, esencialmente, asumo, asumo que muchos aquí van a estar shorteando. Sobre todo, ya ustedes saben quién. Cara de papa dijo que desde los 40 mil iba a empezar a shortear. Bueno, ya va perdiendo un montón, ¿eh? Pero digamos que aquí hay una capa gruesa que va a ser liquidada, ¿ok? Aquí hay un incentivo para que este precio traspase esto y los market makers le quiten el dinero a todos los que están aquí en short. Ese es uno de los incentivos. Esto puede venir probablemente con la noticia de la aprobación en 10 de enero, que nos falta mucho, si somos sinceros, nos faltan muchos días para ello, unos 20 días, tal vez algo así, ¿no? O menos. Lo otro es que el precio, bueno, no consigan mucho más demanda, alguien cierre posiciones, lo que sea, y el precio baje acá. Lo importante es que yo considero que ni de loco me pondrían short aquí. Bueno, yo nunca hago short a Bitcoin realmente y siempre estoy long en Bitcoin porque es mi análisis, ¿ok? No tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Y sencillamente, si rompemos acá, esta estructura, si lo vemos en futuro, nos lleva a 53 mil dólares, ¿ok? Que es la ruptura del triángulo. En este caso, en los futuros es un poco diferente la forma, pero más o menos es lo que nos dice los 53K. Quedó pendiente el tema acá del gap. Así que, bueno, tenemos que estar pendientes. A ver si quedó pendiente el tema del gap, que no lo veo bien aquí. Veamos, correcto. Tenemos acá, aquí está el gap, que es lo peor que nos puede pasar. Esta es la zona de soporte clave. Ya viene la media de 200 periodos por aquí. O sea, que todo positivo en realidad para nosotros. Entonces, yo considero que si esta estructura puede hacer un retesteo aquí antes de continuar, perfecto, ¿ok? Luego, seguimos con ETH. También quería hacer un aviso y era que, bueno, ha hecho como una especie de formación de tasa con ASA. Ha hecho varias cosas. Ustedes saben que a mí no me gusta ETH, pero bueno, técnicamente podemos describir, porque esta sección del canal es análisis técnico, podemos describir la formación. Vean que nos ha roto la directriz bajista, ha roto la media de dos años y tenemos la formación tasa con ASA. El ciclo debería llevarnos a la media de dos años, objetivo 9500 dólares. Contra el dólar, todo va a subir mucho, va a ser una especulación. Que las FI, que no sé qué, el que opere en Ethereum sabe que, bueno, si un ETH llega a 8000, 9000 dólares, pues va a tener que bajarse, como dicen en Venezuela, de la mula, para pagar las fees por lo que sea que haga. Así que, bueno, esto es un sistema de extracción, un sistema ponce, un sistema inflacionario y que además puedes crear derivados de otras capas y seguir inflando el suministro de lo que sea que circule en ETH. Pero no implica que sea menos inflacionario que el dólar, que no haya FOMO y que esto no pueda subir y que como traders, nos pueda dar una ventaja de sacar un buen beneficio y obtener más satoshis. Maravilloso. Ok, perfecto. También tenemos al oro que está dando una señal que me gusta, aunque miren, señores, de todos los trades que hay aquí, hay mejores opciones que el oro en cuanto a rentabilidad. Digamos que solo Bitcoin podría dar suficiente o alguna altcoin. Pero el oro, bueno, es un activo señorial, vamos a decirlo así, lo tomamos en cuenta. Yo mismo he dicho que hay que tener algo de oro. Oro, perfecto. ¿Qué pasa? Esta ruptura aquí que mandó a todos al infierno porque básicamente quemó a los long que estaban acá y quemó a los short también. Es una locura. Pero vean cómo la estructura empieza de nuevo. Entonces el oro, cuando bajen los tipos de interés por la crisis bancaria, va a pasar este máximo de 2140. Y esta estructura de tres años va a entregar un furioso bull market también del oro con objetivo mínimo 2.500, 3.000 dólares. Así que se puede uno poner en el GLD ahí en Quantfury y operarlo. También la plata va a seguir. Me gusta más la estructura técnica de la plata porque es más explosiva. El oro es un amigo más lento. La plata es como una altcoin. La plata yo la veo proyectada aquí a más o menos, a ver, nos marco ahorita unos 116, 120 dólares es el objetivo. Va a ser bastante rápido, bastante furioso, pero quiero que me rompa la directriz bajista que viene desde 2011. Nada. O sea, esto es una estructura de precios bestia. Como la plata empieza a superar los 26, 25, 30 dólares sería la zona clave. Aquí es ponerse en long y esperar. Y esperar. ¿Ok? Sencillamente. Así que hay una buena oportunidad aquí. Se puede operar en el SLB para no operar futuros y no tener la limitación del vencimiento del contrato. Entonces yo creo que se puede ir a SLB sin pagar comisiones en Quantfury y hacemos el trade. ¿Ok? Entonces eso sería una gran ventaja. El SP500, vean que está en máximos de nuevo. Técnicamente está en máximos. El Nasdaq ya superó máximos. Creo que el Dow Jones también, aunque yo no lo sigo tanto. Pero bueno, solo falta el SP. Ha hecho esta estructura de evolución en B. Y una vez que rompa el techo, viene el Melt-Up. El FOMO va a entrar. Y aquí es donde es peligrosa la situación. Cuando todo el mundo hable de que esto no va a parar de subir y tal y no sé qué. Que los cara de papa de verdad sean osos. ¡Pum! Cerramos posiciones y vendemos. Yo no hablo de vender el Bitcoin. El Spot. ¡Ni locos! ¡Ni locos! Pero si estamos haciendo trading, sí. Vamos a cobrar nuestras operaciones. En trading. Pero yo, por lo menos, no cambio Bitcoin. O sea, que yo tenga que usarlo para algo que para mí sea importante. Hay gente que no está de acuerdo. Hay gente que lo usa para pagos diariamente. Yo digo, ¿a quién le importa? A Bitcoin no le importa lo que tú hagas con tu Bitcoin. Y no es problema de nadie. No tienes que rendirle cuentas a nadie. Es tuyo. Lo quieres gastar. Lo usas como moneda todos los días. Por mí no hay problema. Para eso fue diseñado también. Ah, lo quiero ahorrar y puedo usar fiat y guardo mi moneda buena. Lo hago también. Es mi punto de vista. Y gasto poquito para cositas X. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, señores. De que a Bitcoin no tienes por qué andar rindiendo las explicaciones a nadie de lo que tú haces. Entonces, yo creo que esto es clave que el ESP, bueno, con el FOMO, entre en este proceso de melt up. ¿Ok? Cosa que los caras de papas aquí te decían que venía un bear market de años y íbamos a 3.900. Ya no sé tanto. Ya está tanto. Ya está tanto. Y 50% de caída. Mira, aquí está. No saben leer el mercado. No lo saben leer. Siguen en los años 70, 80. Ay, ay, sí. La FED subió a los tipos en los años 80 y bajó la inflación. Sí, pero la inflación en esa época, que era alta, más que ahorita probablemente, tenía una deuda pública. Estados Unidos, el 30% del PIB. Hoy día es 130%. Ponte a pensar. Ponte a pensar. Y si no puedes pensar lo suficiente, pregúntale a GRUK o pregúntale a HGPT y que te ayude a razonar. Pero no puedes sacar tú el mismo cálculo económico con una deuda de los, como era en los años 80, como es hoy día. No se puede. El petrodólar estaba en auge en esa época. Es diferente la situación. ¿Ok? Luego tenemos al dólar, que hoy marcó un mínimo en 101. Yo creo que va a llegar a esta zona de soporte y va a encontrarse su media de dos años. Y va claramente en un bear market. Ya el mercado está saliendo de sus posiciones en dólar. ¿Ok? Hay quienes siguen esperando el famoso rebote. Bueno, que lo hagan ellos. Yo no. Yo estoy esperando que caiga y se hunda por debajo de la media de dos años. Eso ya ha pasado. Y fue en el ciclo 2020. Este pequeño tramo que se hunde el dólar aquí. Fue todo el bull market 2020-2021. Salimos de aquí precisamente en octubre-noviembre de 2021, que fue el pico de los mercados. Y luego comenzó. En cuanto al bono, vean cómo ha bajado el tipo de interés. Es brutal. Estamos en 3.9. Esto tiene que seguir cayendo por muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto como a 2.8, 2.5. Yo creo que por esta parte se puede estabilizar el mercado de deuda con el rescate bancario que tiene que hacer la FED. Por aquí, 2.5, 2.7. Ese va a ser el rendimiento del bono. Tiene que caer. ¿Ok? Porque si no, la banca no sobrevive. Y a partir de aquí, puede que vuelvan a subir los tipos. ¿Por qué? Porque llegue la segunda ola de inflación. Solo que todo esto va a ser un meme. Y nadie va a vender el Bitcoin y el oro para salvarse de nuevo de la segunda ola de inflación, creyendo que la FED va a hacer algo. Es game over para el dólar. Moneda inflacionaria con inflación altísima año a año. Ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Tendrán que entrar con yield curve control, como hace Japón, y mantener el interés del bono en un rango razonable. Tal vez entre 4 y 2.5 tengan que mantenerlo aquí, controlándolo la Reserva Federal. ¿Ok? Así que bueno amigos, muy interesante todo el panorama que se nos presenta. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!